... Regresamos, aquí continuamos en el programa de Robert, estamos en directo desde las 11 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Les vuelvo a recordar que hoy viene a presentarnos este su último trabajo discográfico, celebrando sus 30 años dentro del mundo de las sevillanas, Manuel Horta, Te habla un agricultor, es el título de este disco que luego en cuanto llegue vamos a tratar de desglosar con él y a conocerlo profundamente. Pero ahora hacemos referencia al segundo festival internacional de guitarra flamenca que se celebra este año aquí en Jerez de la Frontera y además desde el 4 de julio y hasta el 6. Cuando hablamos de este segundo festival internacional de guitarra flamenca, ¿realmente a qué nos referimos? Pues hemos invitado por un lado y les voy a presentar a Javier Mejías, él es luthier y organizador precisamente de este festival. Javier, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bienvenido a la tele. Bienvenido a la tele. Que te estás estrenando en estos lares. Pues sí, sí. La verdad que... Bienvenido. Me estoy acostumbrado, sí. Bueno, pero aquí te acostumbras rápido, ¿eh? Sí, ya veo. En cuanto empecemos a hablar ya... Exactamente, es como el salón de casa, te olvidas de las cámaras, de los focos y de todo. Y por otro lado les presento a Rafael Nieto, que él viene representando a lo que es la Peña Buena Gente, organizadora de este evento. Rafael, buenos días. Buenos días. Buen estreno también en televisión. Buen estreno también. Oye, os digo una cosa, que os vais a estrenar los dos. Sí, sí. Espero que me deis una buena entrevista. Vamos a intentarlo. Y no me hagáis pasarlo mal. Vamos a intentarlo. Eso es. Bueno, pues lo que yo acabo de comentar, ¿no? Hablamos de este segundo festival internacional de guitarra flamenca. Y cuando hablamos de un evento de estas características que ya se celebra por segundo año consecutivo, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues el festival de guitarra flamenca fue una iniciativa realmente del guitarrista Santiago Lara, que como sabéis está en Estados Unidos de gira con sus cosas. Y además triunfando. Triunfando. Acaba de recibir además el giraldillo. O sea, que imagínate. Totalmente. Estoy deseando con el programa para contármelo, ¿eh? Pues hasta junio creo que no vuelve de por ahí. Habrá que esperarlo, pero sí. Y de Mario González también, de la Guarida del Ángel, que fueron los que realmente arrancaron la iniciativa el año pasado de organizar este festival internacional de la guitarra flamenca. Y bueno, nosotros, tanto la Peña Buena Gente como yo personalmente, nos hemos sumado este año porque nosotros teníamos previsto, eso lo puede contar él, que en la Junta Directiva llevábamos ya un tiempo de la Peña. Yo también soy socio de la Peña Buena Gente. Llevábamos ya un tiempo dándole vuelta a la idea de apoyar un poco a la guitarra, que es esa tercera pata que está un poco, que en las programaciones de festivales no está tan presente como el canti y el baile. Entonces la Peña ya tenían esa inquietud de apoyar de alguna forma a la guitarra. Y el año pasado estuvimos a punto de involucrarnos ya en la primera edición, pero por motivo de agenda también se celebraba el 40 aniversario. El 40 aniversario que el año pasado tuvimos, entonces... Lo recuerdo perfectamente, además, porque lo hablamos con Nico, que vino al programa. Sí, efectivamente, teníamos la agenda súper ocupada y al final no salió, pero sí este año nos volvimos a reunir con Jaime, nos volvimos a reunir con Santiago y, como dice él, el cante, el baile estaba muy bien representado en nuestra Peña y era una pena que el toque, que no es menos importante, pues que también estuviera representado con ese toque. Hombre, yo creo que el toque es igual de importante que el cante y el baile. Es que, a ver, el flamenco está muy bien con el cante y el baile, pero la guitarra es protagonista igualmente. Y, bueno, entonces eso, el festival surgió, pretendía aglutinar una serie de actividades en torno a la guitarra, no solo conciertos, masterclass, conferencias, es decir, que fuera como un encuentro en torno a la guitarra flamenca y que fuera protagonista, porque es verdad que la guitarra tiene su presencia, por ejemplo, en el festival de Jerez, pero donde predomina el baile y entonces ahora también se está organizando la Bienal de Cante, que está arrancando, tengo entendido, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un encuentro donde fuera protagonista la guitarra y entonces así surgió el año pasado y nos hemos unido este año, tanto la Peña como yo, pues nos hemos involucrado y hemos sumado, ya que nosotros lo íbamos a lanzar el año pasado y al final, como lo lanzaron, se adelantaron, vamos, se adelantaron, porque por cuestiones de agenda, exactamente. Entonces, este año, pues, hablamos desde el año pasado y hablamos y dice, mira, el año que viene nos organizamos, llevamos todos a una e intentamos que esto tire por el bien de la guitarra, que esto... Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Claro, normalmente los eventos se suelen repetir cuando son anuales, cuando el del año anterior, pues, resulta siendo todo un éxito, que así fue, ¿no? Así fue, así fue. Además, el año pasado se dedicó al Maestro Balao y hubo dos conciertos que tuvieron mucha repercusión. En el primero fue muy bonito, porque además fue en el Alcázar, participaron todos los... Bueno, esa edad de oro que vive la guitarra en Jerez y muchos de los actuales figuras de la guitarra han pasado por las clases del Maestro Balao. Entonces, se le hizo un concierto muy bonito ahí en el Alcázar y con un éxito de público. Y después hubo otro concierto, que fue el de Diego del Morao con Antonio Rey, que imagínate, ¿no? También en el Alcázar. Fíjate, o fijaros, si aquí en Jerez de la Frontera, somos cuna del flamenco, patrimonio de la humanidad, evidentemente, a nivel mundial, tenemos muy buenos cantadores y cantahoras, magníficos bailaores y bailaoras, pero tenemos también, y eso hay que valorarlo, no sé si el público en general lo hace, tenemos la presencia en Jerez de la Frontera de muchos jerezanos siendo o tratándose de grandes guitarristas. Sí. Y por esa parte, ¿el jerezano lo valora, lo ve o le hace menos caso? Bueno, yo creo que lo ve y lo valora, pero como suele pasar por desgracia, lo valoran más fuera. Es decir, tú le dices... Suele pasar mucho. Yo que me dedico a la guitarra, ¿no? Profesionalmente, yo construyo guitarra. Fuera tú dices que eres de Jerez y ya el tono de la conversación parece que... Cambia un poco. Cambia un poco, como viviendo... Hay un cierto respeto a Jerez porque realmente tenemos un... Hombre, cuando hablamos de flamenco, evidentemente... Bueno, flamenco en general, pero en la guitarra en concreto... Sí, pero no hablamos de flamenco en general. Ya luego a lo mejor vas andando más en la guitarra, en el cante, pero sí que es cierto que cuando salimos fuera y se habla de lo que es el flamenco, el decir tú que eres de Jerez es como el que tiene un buen currículum. Es un sello. Es precisamente por eso que La Peña se ha querido involucrar en este proyecto. No podíamos dejar pasar esta iniciativa y darle el sitio a la guitarra. Nosotros tenemos, como hemos dicho anteriormente, una agenda... Bueno, ahora mismo estamos liados con la caseta de feria. Tenemos 19 actuaciones previstas para toda esta semana que nos viene ya. Pero aún así, veíamos que teníamos un hueco en verano. Nos reunimos con Javier, con Mario y con Santiago y dijimos para antes y a eso que estamos. Y además me encanta que sea vuestra peña, la Peña de Buena Gente, porque sois una de las peñas añejas de la ciudad. O sea, que ya habéis cumplido ya nada más en la hora que 40 años. 41 años este. 41 ya, claro, porque el 40 lo celebramos el año pasado. Y con mucha fuerza, muchas ganas y ganas de dar a la ciudad y dar a nuestros visitantes pues este arte singular que es el flamenco. Y como bien dicen los tocadores que tenemos aquí, tenemos que ponerle valor. Madre mía, que tenemos grandes figuras. Y además es que en este caso concreto, bueno, como te he comentado, el festival tiene varias patas, ¿no? Pero una muy importante es el concurso. Y además es que les viene como anillo al dedo, o nos viene, porque yo también soy de la Peña, porque la Peña tiene mucha experiencia en la organización de concurso, con el concurso de Saeta que organiza. Entonces, todo cuadraba un poco. Por supuesto que tenemos muy presente el concurso que se ha venido realizando la Peña a los Cernícalos, que es un poco el referente, ¿no? Lo que pasa es que se ha ido, se perdió, se ha acabado perdiendo y un poco es el referente que nosotros hemos tenido. Pero la Peña en la organización de concurso... Nosotros con 41 ediciones del concurso nacional de Saeta, que este año, pues, organizar un concurso y más, digamos, en los volúmenes que estamos llegando nosotros, con 44 participantes, creo recordar, con 12.000 euros en premios que hemos repartido y también con la iniciativa que hicimos el año pasado con el Cluster Destino Jerez, que hemos sacado el concurso a la calle. Esa iniciativa, pues, yo que me dedico al mundo del turismo y demás, para un visitante que le pueda decir, mira, en tal sitio, a tal hora, vas a encontrar una Saeta que ha sido de un concursante o de un premiado del concurso de Saeta, es un logro y nos sentimos muy orgullosos. Eso fue hace dos años el inicio. Estamos con mucha fuerza, pero sí que es verdad que gracias a las personas que se involucran en este proyecto, a las personas que desinteresadamente nos involucramos, pues, podemos sacar esto con estos números. Bien. Bueno, hablamos del concurso que se va a desarrollar el próximo 4 de julio. El 4 de julio es la final. Eso es, quiero decir, la final del concurso. Eso es. Hay un proceso previo en el cual los que quieran participar pueden mandar, bueno, deben mandar un vídeo con dos toques, ahí se especifican en las bases del concurso, que están en la página festivalguitarraflamenca.com, ahí están publicadas las bases del concurso, y el proceso de inscripción es muy sencillo. Deben mandar un vídeo de no más de 10 minutos donde interpreten dos piezas, una solista y otra acompañando al cante. Entonces habrá un jurado, que será el mismo que luego esté en la fase final, que decidirá, entre todos los vídeos recibidos, cuatro participantes que son los que estarán en la gala del día 4 de julio, que será en la final, en la Peña Flamenca Buenegra. Estamos hablando de cuatro finalistas. Exactamente, hay cuatro finalistas de todos los vídeos que se reciban. Entonces, para esa fase final ya se hará en la Peña con el jurado presente, el público. Hombre, yo digo una cosa, ya hemos comentado y tratándose de grandes guitarristas, los que juntamos aquí en Jerez de la Frontera, creo y pienso que el jurado lo va a tener muy difícil. Bueno, lo va a tener difícil, pero de todas formas, Robert, el concurso tiene vocación de ser un concurso internacional. Es decir, el año pasado ya recibimos solicitudes de todas partes, de hecho, los cuatro finalistas, no sé si fue casualidad o que en Jerez, a lo mejor tuvo más difusión fuera de Jerez, vino mucha gente de fuera a participar. No, no, pero a mí me da igual, te quiero decir que aquí tenemos grandes guitarristas, pero que fuera también. Esto pasa con el baile en Japón. Tú ves hoy día a una japonesa baila flamenco y sabes que es japonesa por la cara, o sea, por la fisonomía. Pero es que luego... Mira, os voy a decir, yo tuve a una japonesa aquí en el programa que grabó un disco de flamenco. Impresionante, ¿no? Yo decía que me creo que tú hayas grabado el disco porque me lo estás diciendo y apareces en la portada. Si no, o sea... Una cosa... Sí, es cierto. Pues supongo que en la guitarra ocurre igual. Hablamos de los jerezanos, pero que hay mucha gente bueno que con toda la guitarra fuera de nuestra ciudad, incluso de nuestro país. Y cada vez más, y cada vez más. La guitarra flamenca, la verdad, es que la afición está creciendo en todo el mundo. Yo lo noto. Yo casi... El 80% de los encargos que recibo de guitarra son de fuera. De fuera. Y, bueno, la idea es que el concurso sea en Jerez, se juzgue, digamos, se juzgue, ¿no? Que no es una palabra muy bonita para esto hablando de arte, ¿no? Pero que sean Jerez y que tengan Jerez... De hecho, en la final sí que pedimos, en la final los cuatro finalistas tendrán que interpretar cuatro piezas. Dos solistas y dos acompañando. La peña flamenca ha apostado y pondrá un cantador que esté con los cuatro finalistas. Pero sí que pedimos que uno de los toques que se interpreten en la final sea por bulería. Un poco le queremos dar... ¡Vamos, Jerez! Claro, claro, claro. No tiene por qué ser bulerías de Jerez, no tiene por qué sonar a Jerez, pero que sea por bulería. Hombre, pero yo digo una cosa. Eso fue una de las cosas que la peña... Pero yo, con perdón, ¿eh? Siendo jerezano, la bulería suena a Jerez. Tú dices, ¡Váyate con la bulería! Pero la bulería es de Jerez. Bueno, hombre, la bulería. Quiero decir... Bueno, pues recuerden que si se quieren inscribir en este segundo festival internacional de guitarra, ¿dónde lo pueden hacer? Pues mira, la dirección a la que deben mandar el vídeo es... ¿Todo junto? Sí, todo junto. Con curso guitarra flamenca arroba gmail punto com. Ahí mandan el vídeo. El vídeo. Con una pieza en solitario y otra pieza acompañando a un cartón. Exactamente. Acompañado de sus datos personales y demás. Sí, que verdad. Un inciso antes del 10 de junio. Sería... Ah, vale. 10 de junio es la fecha tope. Para recibir los vídeos. Para recibir los vídeos. De todas formas, las bases del concurso donde se explica todo el proceso, la fase final y demás están en festivalguitarraflamenca.com Ahí se pueden consultar. Y antes del 15 de junio el jurado se reunirá y decidirá a los cuatro finalistas que participarán en la gran final en la sede de la Peña Flamenca Buena Gente. Y lo importante que tampoco hemos dicho y es importante también el primer premio serían 1.200 euros en metálico y una guitarra artesanal fabricada por... Construida por mí con un valor de 4.000 euros. Una guitarra de concierto. Bueno, buenos premios, ¿eh? Sí. Buenos premios. Y bueno, también me gustaría comentarte que el festival, estamos hablando mucho del concurso porque está Rafa aquí de la Peña y demás, pero el festival tiene más actividades. No, sí, sí. Yo iba a ello ahora, ¿eh? Claro, claro. Es que cuando tengo experiencia en la tele y estoy escuchando la musiquita digo... A ver si me van a despedir. A ver si el festival va a quedar un poco así. No, no, no. El festival consta evidentemente de lo que es el concurso que ya hemos hablado de él, pero tenemos más días para celebrar. Por ejemplo, el 5 de julio, ¿qué vamos a tener? Mira, el 5 de julio, aparte de una masterclass que impartirá el guitarrista Santiago Lara en la Academia de José Ignacio Franco que también es colaborador del festival, tenemos un concierto en los claustros de Santo Domingo de José Carlos Gómez que va a venir de Algeciras e interpretará su espectáculo, su disco de origen. También creo que va a adelantar algunas piezas de su nuevo trabajo y eso va a ser en los claustros de Santo Domingo que es el sitio... Ese es uno de los cambios que tiene el festival este año que el año pasado se hizo en el Alcazar y sí es verdad que... El espacio es espectacular, ¿no? Pero sí es verdad que para la guitarra desde la organización habíamos planteado buscar un espacio como un poco más íntimo, más recogido, ¿no? Por la acústica, más que nada. Exactamente, por la acústica y también por el propio carácter del espectáculo que es un desolista de guitarra algo más íntimo. Entonces, los claustros de Santo Domingo en pleno centro de Jerez reúne todas las condiciones y es un sitio inmejorable. Inmejorable, inmejorable. Entonces, tanto el día 5 como el 6 de julio va a haberse en dos conciertos. El día 5 va a venir José Carlos Gómez desde Algeciras y el día 6 de julio estará con nosotros Manuel Valencia, que es una de las guitarras señeras de aquí de Jerez. Y además, el 6 de julio se hará entrega de allí, antes del concierto de Manuel Valencia se hará entrega del ganador de los premios del concurso. ¿Tenéis algo más que comentar? Bueno, sí, está lo de las masterclass que va a haber una el 5 de julio que va a impartir Santiago Lara en la Academia José Ignacio Franco y el día 6 de julio el propio José Carlos Gómez impartirá una masterclass para los alumnos que quieran. Y bueno, que toda la información del festival va a estar en esa página web www.guitarraflamenca.com Ahí está toda la programación y está todo bien. Le vamos a enviar un saludo a Mario que no ha podido estar con nosotros, ¿no? Exactamente. Mario González de la Guardia del Ángel. Sí. Pues Javier Mejías, ya saben todos ustedes que yo lo he presentado como luthier y organizador de este segundo festival de guitarra flamenca internacional y Rafael Nieto viene representando a lo que es la peña Buena Gente. Muchas gracias. A ti. A los dos. A ti, Rafael. A aprobado. ¿A aprobado? A aprobado. Muy bien. La próxima vez vamos por nota. Está ahí aprobado. El año que viene. La próxima vez, como lo habéis hecho tan bien hoy, pues la próxima vez ya os daré un sorpresa de gente con matrícula de honor, ¿quién sabe? Muchísimas gracias a los dos y que este festival, este segundo festival internacional de guitarra flamenca, pues eso, que resulte siendo todo un éxito y ya pensemos en el tercero. Ya estamos pensando. Eso es. Gracias. Nos marchamos directamente de nuevo al centro de Jerez, o sea, nos ubicamos en la Plaza de la Renal donde ya saben todos ustedes que desde ayer se está desarrollando la séptima feria de la ciencia en la calle. Muchísimos centros educativos, 42 exactamente, cientos de alumnos, muchísimos profesores, son los que se dan cita en esta ubicación para disfrutar de esta experiencia. Pero hay otra persona que no se la ha querido perder y es nuestro compañero, Antonio Mugre. Pues Robert, lo prometido es deuda, decíamos que, o dijimos antes, que nos íbamos a marchar a conocer del proceso de fermentación del vino que nos pareció muy interesante y muy nuestro y aquí estamos, en el stand del Colegio Salesiano de San José del Valle y con uno de sus responsables, él es Antonio Campos, es profesor de química, matemáticas, además de enólogo de este colegio. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Antonio. Bueno, estamos en un stand que a mí me encanta personalmente porque hemos tratado también profesionalmente el tema del vino a través de los medios, que es la transformación, una transformación única, increíble, que es la transformación del mosto en vino, del azúcar en alcohol. Cuéntanos un poquito todo lo que aquí se muestra, todo lo que habéis trabajado durante los meses previos. Tenemos varias experiencias, pero la que hemos hecho más llamativa con ellos y ellos han seguido, porque dentro de su currículum está también el proceso de fermentación de todas las levaduras y bacterias y una que era muy simple que queríamos que podíamos hacer con ellos era la fermentación alcohólica y más en nuestra zona de Jerez, ¿no? Entonces hemos partido de un mosto, ¿vale?, que lo hemos ido sembrando diez consecutivos para que ellos viesen la evolución de la transformación de azúcar en alcohol, con su desprendimiento pertinente de CO2 que le hace más llamativo. Y después tienen su desímetro que van controlando cada día cómo va evolucionando la fermentación hasta que llegamos a un mosto totalmente acabado como si ellos ya incluso le pueden meter la nariz, que no lo pueden probar, ¿vale?, le pueden poner un poco en la nariz y ya ellos van identificando el olor al vino que se va produciendo. Bueno, durante ese proceso de fermentación irán aprendiendo también muchísimas cosas, ¿no?, porque pregúntanle sus giranos, pero ¿cómo que el azúcar se transforma en azúcar? ¿Cómo que un organismo vivo como una levadura es capaz de hacer eso, ¿no? Exacto, sí, se pararon muchas cosas, incluso en el cole, en el laboratorio, hemos estado observando al micro las distintas fases de fermentación, se veían el número de levaduras que estaban vivas, porque ellos, de una levadura que está liofilizada, que parece que está ahí muerta en polvo, que está en polvo, ellos tienen que concebir que esa levadura está viva, que se activa y que se pone en actividad, en metabolismo, ¿vale?, y que realmente termina muriendo, ellos dicen, bueno, si está viva, ¿qué pasa?, que después nosotros nos lo tomamos en el vino, no, ese vino después se va a clarificar, esa levadura se va a separar, lo que conocemos como las famosas lías, ¿vale?, y ellos ya van entendiendo que es un proceso fermentativo, que nosotros aprovechamos unos microorganismos para nuestra conveniencia, igual que se dan el yogur, que se dan los lácteos, que se dan los embutidos, que se dan el jamón, que se dan... La importancia que tienen, ¿no?, en la alimentación, las levaduras, muchísima importancia, muchísima importancia, ¿vale?, en el pan, en los bizcochos, cuando nos suben, exactamente. Ahora mismo, ¿qué están haciendo ellos? Vemos que están produciendo... Ahí están, exacto, estoy utilizando el densímetro para medir la densidad, ese densímetro, en función del desarrollo de la fermentación, va a quedar más alto, ¿no?, cuanto más alto quede, es que tenemos más azúcar, ¿vale?, cuanto más hundido quede el densímetro, está graduado, ¿vale?, para medirnos directamente la densidad, pues ese que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, ya estaría acabado, ¿vale?, tenemos una densidad de alrededor de mil, y quiere decir que ya todo el azúcar se ha convertido a alcohol, mientras que en el primero, pues no teníamos apenas nada de alcohol, porque no estaba sembrado, entonces el densímetro se quedaba mucho más arriba. Me decía antes del micrófono cerrado que la Saccharomyces, la levadura que habéis elegido, pues es bastante compatible para todo esto, funciona bien. Claro, es la perfecta, bueno, es la perfecta, es la que nos hace fermentación alcohólica, es la que más a mano tenemos aquí en la zona, ¿vale?, con Pastora Real, que ha sido lo que nos ha cedido la muestra de levadura industrial, ¿vale?, que ellos han inoculado, han sembrado, y han cultivado hasta que hemos llegado al proceso de fermentación. Hemos visto también que, exacto, mira, este chico, que tiene puesto, no sé si... Es que tenemos varias experiencias, Antonio, no, es que tenemos varias experiencias, ¿vale?, porque esta era una pequeñita que teníamos, hemos visto, ¿vale?, porque lo hemos enfocado todo lo que es el stamp a toda la química que puede haber alrededor de la cocina, de la alimentación, ¿vale?, entonces aquí tenemos un indicador natural, por ejemplo, que es la colombarda, ¿vale?, el extracto de la colombarda nos va a ayudar a saber la acidez o basicidad de una sustancia, ¿vale?, porque su extracto, que tiene un color azulado, ¿vale?, que podemos ver aquí, cuando nosotros lo mezclamos con una sustancia ácida o una sustancia básica, va a cambiar de color. Si tomas un tono rojo o rosáceo será una sustancia ácida, si va hacia el verde pues será una sustancia básica. Todo eso tiene su paráctea en el sentido de decir, oye, esto serviría en alimentación para llegar a esta conclusión, a la otra, ¿no? Exacto, sobre todo porque, porque hay veces que, pues muchas veces estamos en casa, oye, ¿qué pega con este sabor? ¿Algo más ácido? ¿Algo más básico? ¿Algo que le potencie? Bueno, pues si yo sé qué acidez puede tener antes de utilizarlo, pues lo puedo controlar, ¿vale? Después también por aquí, lo que pasa es que lo estamos preparando ahora, hemos hecho unas esferificaciones, ¿vale? A ellos que les gusta Masterchef. Eso está de moda, De Masterchef, las esferificaciones. Pero para que vean, Antonio, lo hemos puesto aquí con idea de la alimentación, pero que como lo tenemos enfocado, era porque íbamos a hacer siembra de levadura en esferificaciones, ¿vale? Que se está haciendo en la industria, es decir, coger nuestras levaduras que están allí y meterlas en una esfera de un gel para que cuando lleguen al tanque de fermentación exploten donde tengan que explotar y no fermenten antes de tiempo. Bueno, un poquito curiosísimo. Oye, me gustaría hablar con alguno de los alumnos y que nos cuenten su experiencia y cómo le van. Con Gabriel, con Manuel Javier. Porque esto no ha sido de manera espontánea, sino que lleváis un tiempo trabajando este taller, ¿no? ¿Hablamos contigo? ¿Tu nombre? María. Bueno, María, cuéntanos qué tal la experiencia, por qué te gusta esto que estás haciendo ahora mismo, evidentemente, porque estás aquí en este stand y qué estás aprendiendo. Cuéntanos. Pues la verdad que estoy aprendiendo cosas muy interesantes y también estoy muy interesada en esto porque yo en un futuro también tenía pensado estudiar algo relacionado con química. Entonces, la verdad que al hacer esta experiencia, pues también me está viniendo bien para ver si en el día de mañana, pues me gustaría también seguir haciendo esto o no me gustaría dedicarme a esto. ¿Y por ahora qué? ¿Te está atrayendo o no? La verdad que sí. No estoy cambiando de decisión, sino me están entrando más ganas de seguir haciendo los pensamientos que tenía. Bueno, y hablamos de química, que también hablamos de enología, que también está en nuestras universidades donde salen grandísimos profesionales. A ver, voy a pedir que te acerques por aquí. Este hombre que nos asesoraba antes de grabar con aquellos tuitos que hemos visto anteriormente. ¿Cuál es tu nombre? Jan. Bueno, Jan, ¿qué tal la experiencia? Cuéntanos. Bien, nervioso. Pero nervioso no por la experiencia, sino por la cámara de televisión, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de todo este proceso que estáis aquí mostrando en la Feria de la Ciencia? El análisis de lo opácico y ácido, que es muy chulo porque se cambian los colores y... Bueno, y llama la atención, ¿no? Sí. Y todo el tema de esto del proceso, ¿a ti te sonaría al principio, digo, a un cuento, ¿no? Esto de, oye, ¿cómo que a un monstruo le ponemos unas levaduras y se transforma en alcohol? ¿Esto cómo va a ser, ¿no? Algo curiosísimo, ¿no? Sí. ¿Y de ese proceso qué te gusta, qué es lo que más? Que al final se convierte en vino. Pero no te lo bebes, ¿no? No. Bueno, ya llegará el tiempo para eso, ya llegará el tiempo. Muchas gracias, Jan, vamos también a los otros dos compañeros, Gabrieli y Manuel Javier. Bueno, ¿qué tal? ¿Disfrutáis en este stand o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo estaría... Claro, en la experiencia de contar las cosas a los niños pequeños y divulgar estas informaciones es muy interesante y a la vez divertida. Oye, he visto que ahí atrás tenéis como un pequeño infernillo, también allí, no sé si es una báscula o si también sirve para calentar, un agitador, ¿no? ¿Lo ves? Como uno también aprende cosas. O sea, eso lo pone uno ahí y empieza a mezclarlo todo, ¿no? Cuéntanos. Pues el calentador lo utilizamos para la lluvia de oro que es un proceso, es una reacción química que le hemos puesto ese nombre por el resultado que tiene, que es que dan al final unos cristales que parecen oro, pero antes de eso hay que prepararlo todo, hay que calentarlo, hay que ponerlo al baño María, entonces lo necesitamos para eso. Para eso. Y el mezclador para utilizar un líquido para hacer las esferificaciones. Ah, para hacer las esferificaciones. Que a lo largo de la tarde hay algunas, ¿no? Eso es chulísimo también de ver. Bueno, pues a todos, muchísimas gracias y que vaya la cosa muy bien, que enseñéis mucho también y que sigáis aprendiendo, que este mundo es apasionante. Y Antonio, por supuesto, muchísimas gracias porque nos has arrojado mucha luz sobre este tema que tanto nos gusta, ¿verdad? Pero que es también tan desconocida, aun siendo de una tierra donde gusta tanto el tema del vino, Exacto. Y hay que empezar desde que son pequeños y que se vayan habituando a eso y que es un proceso súper bonito. Pues lo he dicho, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Bueno, pues ahí quedaban estas imágenes. También y nuestro compañero Antonio Moure, enhorabuena por el trabajo, Antonio, que se fue en el día de ayer a disfrutar de esta séptima Feria de la Ciencia en la Calle que se está celebrando hasta el próximo día 10 en lo que es el Centro de Jerez, precisamente en la Plaza de la Renal. Cambiamos de ubicación para detenernos exactamente en el Centro Ecuestre El Juncal, donde se va a desarrollar el concurso territorial de Doma Clásica y Adaptada. Además, evidentemente, de todas las actividades, talleres y cursos que están organizando cara al próximo verano. Este concurso territorial de Doma Clásica Adaptada es puntuable para la Copa de Andalucía. Para hablarnos de todo ello, hemos invitado precisamente a la gerente de este centro ecuestre y que ustedes conocen, por supuesto, que responda al nombre de Alma Narbona. Alma, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que no nos vemos desde Navidad. Verdad, que no nos vemos desde los claustros. ¿De Santo Domingo? Verdad, verdad. Ya tocaba, ya tocaba. Ya tocaba y que además que pasamos una buena jornada en el programa. Sí, ese día estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido, sí. Alma, es que yo me lo paso viva cuando viene a Alma al programa. Me encanta su presencia siempre. A mí, a mí, yo también me lo paso muy bien contigo. Y cuando llega la hora de los reportajes oye, que el centro ecuestre ya me lo paso mejor todavía. Bueno, bueno, tienes que venir este verano, ¿eh? Este verano voy, igual que el año pasado, que además el reportaje que hicimos dio mucho que hablar. Pues sí, fue todo un éxito. Todo un éxito. Gracias a ti que me enseñaste en 0,2. Eso fue una clase intensivísima. Súper intensa, vamos. De dos minutos, de tres. Pero el tío montó caballo. Hombre, es que tú eres un artista. Porque además, fíjate que me quedé con ese comentario que me dijiste cuando ya me bajé del caballo y me dijiste Robert, tú caes bien a caballo. Claro. Es que hay personas que caen bien a caballo y personas que por mucho que se esfuercen pueden hacer equitación correctamente y pueden tal, pero no caen bien a caballo. Entonces, y muchos piensan que a veces es por la silueta también, ¿no? Por tu condición física. Por tu fisionomía. Y a veces coincide, pero otras veces no. Otras veces, gente más rellenita cae muy bien a caballo. O sea, la postura mejor es la actitud un poco porque también me dijiste y además, cuando iba yo pasando caballo, dijiste, te escuché, te escuché cuando comentaste, y además el tío no pierde la sonrisa. Sí. Bueno, claro, si estás relajado, el caballo es capaz de darse cuenta de tu actitud, de tu estado emocional, digamos, ¿no? O sea, si yo estoy nervioso solo puedo transmitir al caballo. Totalmente, totalmente. Por eso, en los casos también de niños hiperactivos y tal, viene muy bien darle un poni nervioso porque el niño ve que es incompatible sus nervios con el del poni. Claro. Entonces, ellos se autocontrolan, el autocontrol lo desarrollan mucho en ese momento para que aquello funcione y vaya bien. Si le das un poni muy tranquilo, un caballo tranquilo y tal, a una persona muy nerviosa, más nerviosa se pone. O sea, es el doble de nervios, Una medida de seguridad. Pues, allí estaremos. Muy bien. El próximo mes de junio, Alma, que nos recibe, yo tengo que decir, que nos recibe siempre en el centro ecuestre, en el Juncal, con los brazos abiertos y además, el cariño, la profesionalidad. O sea, que tenéis, renuís todos los elementos para que todas las personas que se acerquen a vuestro centro ecuestre se sienten como en casa. Bueno, muchas gracias. Siempre hay cosas que mejorar, pero muchas gracias por tu apreciación. todo es mejorable, pero todo en todos los sentidos y en todos los campos. Alma, hablamos de este concurso territorial de doma clásica y adaptada que hemos dicho anteriormente es puntuable para la Copa de Andalucía. Sí, este sábado tenemos el decimosegundo concurso de doma clásica y adaptada porque van también personas con discapacidad, por eso es doma adaptada. Y categoría de poni y amazonas, o sea, que tenemos un concurso, una jornada bastante completita este sábado que dicen que va a hacer bastante calor y que invito a todo el mundo pues que venga porque es entrada libre y está muy cerquita de Jerez, en el kilómetro 2 en la carretera Jerez a Fiarco y que vengan a pasar una jornada, a tomar una cerveza, a ver, a disfrutar tanto a niños que empiezan, se inician en la competición como a jinetes ya un poco más consolidados que quieren puntuar o probar caballos nuevos en este tipo de competición. ¿Quiénes pueden participar? Quiero decir, Alma, ¿son exclusivamente las personas que pertenecen los usuarios de vuestro centro? No. ¿O es abierto? Vienen de todos los sitios, vienen de todos los sitios de la provincia y de fuera de la provincia, de otras provincias, de Sevilla, de Málaga, porque como hemos dicho es Copa Andalucía, es una copa que organiza la Federación Andaluza de Hípica que van sumando puntuaciones a lo largo de toda la temporada y al final de la temporada hay una final que el resultado es el sumativo de todas las competiciones que has hecho. Entonces, bueno, los niños se motivan mucho porque van viendo una clasificación y van viendo cómo se mueven las tablas de clasificación, cómo van mejorando sus puntuaciones y es un trabajo pues la verdad a lo largo de toda la temporada. Vienen alumnos de diferentes clubes y alumnos también particulares que tienen su caballo que entrenan su prueba y se inscriben en esa prueba y corren. Hombre, yo creo que hay que diferenciar un poco, no lo sé, lo ignoro, tú me lo puntualizas. Alma, si esta prueba o este concurso se va a calificar de la misma forma para los jinetes que asisten o que vienen ya con experiencia a los nuevos y a los de DOMA adaptada también. Sí, mira, te explico, en los concursos de DOMA hay una serie de pruebas y cada prueba tiene unos requisitos. Poder inscribirte en una prueba significa que cumples los requisitos de esa prueba. Hay pruebas de nivel más pequeñito y hay pruebas de nivel hasta el nivel superior que es Gran Premio. Libremente se pueden apuntar y cada uno se apunta en la prueba que el nivel que le corresponde y el nivel que tiene. Si has corrido el año en temporadas anteriores en pruebas superiores no puedes correr pruebas inferiores con el mismo caballo. Está todo bien organizado según un reglamento de DOMA clásica y un reglamento general que está aprobado en asamblea por la federación y que bueno y que todo el mundo cumplimos un reglamento que también es algo muy bonito porque a los alumnos se les inculca el respeto a las normas el respeto a la figura del juez del reglamento el respeto la deportividad el poder estar contento porque te hayas superado a ti mismo pero a lo mejor has quedado quinto sexto séptimo Sí pero a ti personalmente para ti ha sido una prueba que has tenido que superar y bueno mejor no has ganado pero para ti has superado algo que no tenías como objetivo Yo siempre le digo a mis alumnas que hay días que se ganan y otros que se aprenden y otros que las dos cosas que se gane y que se apoyen buena reflexión entonces ellos intentan hacerlo subir su nota y hacerlo que la sensación al final de la prueba pues que sea buena que están avanzando y que están mejorando que están superándose a sí mismos van pruebas desde niños pequeñitos de siete o ocho años que salen por primera vez y el día del concurso para ellos es un día de nervios y de expectación y de toda la familia porque ahí te ves venir el niño o la niña de seis o siete años vestidito con su chaqueta sus brichis blancos sus cascos sus pañuelos sus brillos las niñas se ponen sus brillos en su casco y tal y viene detrás el padre la madre la tía la abuela y vienen todos a ver el niño que gana la medallita o el tal desde ahí hasta profesionales o jinetes que se dedican a domar caballos para particulares para otros propietarios y quieren competir para hacerle rodaje a los caballos nuevos estamos hablando de un concurso que se va a desarrollar además el próximo sábado 11 de mayo coincidiendo con la inauguración de la feria también digo yo recuerdo y añoro la semana hípica de la feria de Jerez hace muchos años yo era pequeña que bueno muchos años tampoco yo era pequeña hace no hace tanto no lo diga el número no lo diga déjalo y entonces se hacían cuatro o cinco concursos internacionales hípicos éramos un referente pues en el mundo y en toda Europa porque reunir cinco competiciones internacionales de diferentes disciplinas hípicas pues en el calendario internacional era algo un evento muy importante importantísimo importantísimo se desarrollaba en las instalaciones de Chapín en sementales en cortijo de Vico y Garrapilo y bueno yo espero que poquito a poco vayamos recuperando ese calendario si no internacional nacional pero que Jerez como ciudad baluarte del caballo pues vuelva a tener una competición unida a la feria del caballo y además Jerez como ciudad también europea del caballo que fue mencionada el pasado año 2018 y este tipo de eventos es importante que estén presentes evidentemente sí algo más que comentar en cuanto en tanto al concurso bueno yo creo que no se nos ha quedado nada en el tintero que es la libre servicio de bar con precios populares y que quien quiera pues que se acerque a nuestras instalaciones a ver cómo se desarrollan las pruebas de doma y a tomarse una cervecita y a disfrutar del día de convivencia que eso se trata también está el concurso luego el día de convivencia y de fiesta muy bien luego nos vamos para la feria muy bien directamente directamente al alumbrado pero también supongo que ya tendréis organizado todos los talleres cursos actividades cara a este verano ya claro claro ya los padres están preguntando a ver que cuando empiezan los campamentos de verano y cuando nosotros siempre que los niños tienen vacaciones tenemos actividades porque hay papás y mamás que trabajan y no tienen como tienen que buscarle una actividad a sus hijos entonces la primera semana perdón la última semana de junio ya comenzamos con talleres ecuestres jornada de mañana los papás los llevan allí a las 9 y media de la mañana los recogen a las 1 y media y bueno montan a caballo y hacen un montón de actividades relacionadas con el mundo del caballo y por las tardes en verano las clases ¿para inscribirse Alma? para inscribirse o bien se acercan a nuestras instalaciones o bien a un número de teléfono si quieres lo decimos el 607 57 38 52 repítelo Alma 607 57 38 52 perfecto pues por un lado tenemos este concurso territorial de Duma Clásica y Adaptada el próximo sábado 11 de mayo ah por cierto la hora es a partir de las 10 y media de la mañana todo el día vale a partir de las 10 y media todo el día en el centro ecuestre el Juncal y por otro lado bueno pues ya Alma nos ha puesto al día de toda la actividad que van a desarrollar en este centro ecuestre durante todo el verano Alma muchas gracias pues muchas gracias a ti Robert me encanta venir y a mi tenerte con lo que nos reímos bueno bueno fíjate que nos reímos nosotros Alma y yo nos reímos hasta de las cuestiones un poco negativas verdad yo creo que esa es la actitud hoy en día también un poco si la verdad es que hacen falta sonrisas en el mundo verdad que si y humor humor porque si no esto no se tolera si no esto no se puede aguantar es necesario el humor para todo y levantarse con una sonrisa y ojo y reírnos de nosotros mismos bueno eso por supuesto que eso es lo más importante eso por supuesto gracias Alma te quiero mucho igualmente te veo este verano montando a caballo venga genial nos llega vamos a dar un repasito por los de caparates pero en nada en dos minutos está con nosotros el rey de las sevillanas Manolo Horta que cumple nada más y nada menos que 30 años metido de lleno en este estilo musical que son las sevillanas y que ahora vamos a practicar mucho durante los próximos días en la feria del caballo presenta 30 aniversario y te habla un agricultor en nada como les digo en dos minutos que pasamos los de caparates y está con nosotros el gran Manolo Horta hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!